En las instalaciones del Estadio Huagro, el equipo de porristas de la Secundaria Federal Antonio y Delgado, del turno vespertino, intensifica sus entrenamientos bajo las órdenes del coreógrafo Omar Ramos Flores para participar en el torneo estatal de porristas que organiza la Secretaría de Juventud del Estado de Guerrero. Sí, ya estamos ya casi algunos días para ahí en la plaza concursar con otras escuelas y pues esperemos y ganemos porque la verdad llevamos mucho tiempo practicando y queremos que esto salga mejor. Desde temprano, a veces sin almorzar, pero todo es por la competencia porque queremos en verdad ganar, tener el primer lugar. Pues la mayoría sí le está echando ganas porque pues la verdad es como un sueño de todas, ¿no? El estar allá en la plaza de toros frente a un montón de gente y ganar más que nada. Algo nerviosas porque hemos estado practicando diario y nos estamos esforzando la verdad. Hemos visto a las escuelas vienen a estar aquí mismo y les están echando ganas, pero pues la verdad nosotros estamos esforzándonos, va por nuestra cuenta. Evento que se llevará a cabo el 16 de noviembre del año en curso en la capital del estado. ¡Hola Blanca! ¡Gracias!